Esa es obra de arte que nos encontramos en los alrededores de Valdecilla. Vamos a dar un vistazo a alguna de ellas. Esta es de nuestro amigo Pellac. Impresionante. Otra de las maravillosas obras de Pellac. Esta está justamente a la entrada de la puerta principal de Valdecilla. Otra de las obras con las que nos deleita nuestro amigo Pellac en los alrededores de Valdecilla. Magia en sus obras. Bueno, pues si os acercáis para los alrededores de Valdecilla, no dejéis de ver estas maravillas. ¡Hasta luego! ¡Gracias!